Una noche de amor, mira como se mueve Bailaremos los dos, tu cuerpo sexy muerde Una noche de amor, como me pones baby Loco me dejas crazy, loco me dejas crazy Una noche de amor, oh 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 Bailaremos los dos, oh 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 Una noche de amor, oh 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 Loco me dejas crazy, oh 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 Mira como se mueve, ya mi niña bonita Mira como se mueve, mami tu me exitas Una noche de amor, oh 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 Bailaremos tu y yo, oh 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 Una noche de amor Por todo lo que tu necesitas, mi niña bonita Conmigo se cita, le encanta que baile Le diga que bra, me acedo a su boca Le digo go back, simba, shorty bolosa que va Bailemos, bailemos, la noche na ma Hagamos cositas que no hagas con nadie Me tiene el ojito ya con ese baile Oh 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 Una noche de amor Oh 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 Una noche de amor Mira como se mueve Bailaremos los dos, tu cuerpo sexy muerde Una noche de amor, como me pones baby Loco me dejas crazy, loco me dejas crazy Una noche de amor Una noche de amor, oh 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 Bailaremos los dos, oh 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 Una noche de amor, oh 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 Luego me dejas crazy, oh 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 Una noche de amor, como me pones baby Me dejas crazy Oye bebedita, quiero hacerte cosas lindas Besarte muy lento, besarte muy lento Mientras te quito ropita Voy a darte besos desde el cuello hasta la boca Y hacer que el amor hasta que te me vuelva loca Oye princesa, yo te haré volar Luzes y acción, empecemos a bailar Come on my baby, the party don't stop Sorry for it, let's go on to beat Yes Oh oh oh, una noche de amor Oh oh oh, una noche de amor Oh oh oh, bailaremos los dos, tuyo Oh oh oh, una noche de amor Oh oh oh, loco me dejas crazy Oh oh oh, una noche de amor Mira como se mueve Bailaremos los dos, tu cuerpo sexy muerde Una noche de amor Como me pones baby, loco me dejas crazy Loco me dejas crazy Una noche de amor Oh oh oh, bailaremos los dos Oh oh oh, una noche de amor Oh oh oh, loco me dejas crazy Oh oh oh, oh 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 oh, una noche de amor Úztate a mi muy lento Oh oh oh, te dejas crazy Oh oh oh, quiero que loco me dejas crazy Oh oh oh, quiero que nos olvidemos del tiempo Oh oh oh, una noche de amor Oh oh oh, una noche de amor Mar 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 Gracias.